En contacto directo, información de las lecciones en 2017. Me quedo con vos, sacito de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar a ser. 12 del mediodía, te dejé mi exento porque digo, a ver si te jodé la cintura ahora. Y no vengo bien de la cintura, estoy medio viejo ya. Falta Lourdes para que venga y diga, estás viejo Jorge. Me matan, entre Lourdes y Camila me matan. Qué musicalización de... De todos los partidos. Nos matamos con la marcha peronista con Pecheco, después escuché ahí el Arriba Morocha para Carozzi, y ahora está Ambiónica. Está Ambiónica, ¿no? Ciudad de Buenos Aires. Y va más. Y va más. Bueno, están con nosotros el secretario de Gobierno, Martín Genud, acompañado por los candidatos a concejales Martín Cárdenas, Juliano Peroroso, y la candidata a consejera escolar Fernanda de la Sala. Los cuatro, buen día, gracias por venir. Buen día, Danita. Buen día a todos. Buen día. Bueno, ¿cómo se vive una campaña ya en el tramo final, pese a que, digamos, las PASO han dejado para ustedes una buena elección? Pero digo, bueno, en este último tramo, de cara a lo que va a ser ya lo definitorio del domingo. No, me parece que la campaña que venimos realizando nosotros la comenzamos el 10 de diciembre, el momento que asumió este nuevo gobierno municipal, y allí empezamos con un trabajo a partir de un diagnóstico que nos había dejado el gobierno anterior, realmente en un estado que no era el mejor a nivel municipal. Bueno, comenzamos a trabajar allí, y tenemos la tranquilidad de que todos los días estamos de campaña y todos los días estamos generando nuevas acciones para mejorar la calidad de vida de la gente. Hemos tenido una gran encuesta, como fue, y la única a la que nosotros le damos importancia, como fue el próximo, el pasado mes de agosto, y me parece que allí la gente ha respaldado esta gestión porque entendió que es la que vino a realizar los cambios que nuestra ciudad requería. Y bueno, esperemos tener el mismo o más acompañamiento el próximo domingo. ¿Es una ventaja o una desventaja? Aunque yo tengo mi opinión, pero te pregunto a vos como candidato, el tener el Poder Ejecutivo, te pregunto porque lógicamente como sos ejecutivo te demandan mucho más, pero también como sos ejecutivo podés dar soluciones que por ahí desde la oposición no te dan. Yo creo que es una ventaja cuando trabajás, y nosotros hemos demostrado que trabajamos, por lo tanto para nosotros resultó ser una ventaja, porque como te decía recién, más de 70 horas en ejecución demuestran el gran trabajo que la Intendenta Fernanda Antónica vi, cada uno de sus secretarios, tenemos acá al Secretario de Gobierno que también es gran protagonista de este gobierno, entonces cuando uno tiene la gestión, tiene la estructura municipal, puede tomar las decisiones. Si trabaja es sumamente una grata ventaja porque a través de las decisiones que vos tenés, tenés el gran poder y la gran responsabilidad de cambiarle la calidad de vida a la gente. Creo que es lo que se está haciendo desde el Poder Ejecutivo a partir del 10 de diciembre, acompañado por el bloque que hemos conformado en el Consejo Liberante, y de esa manera conformamos la conjunción perfecta para nosotros, que en este domingo vamos nuevamente a pedirle respaldo a la ciudadanía, generar el respaldo que nuestro Departamento Ejecutivo necesita para poder gestionar y seguir profundizando este cambio que hemos comenzado. Daniel, tenés algo para preguntar, porque yo he preguntado tantas cosas a los políticos y ya no sé qué más preguntarle, porque viste, es una repetición de cosas, y con Martín ya no debe ser la enésima vez que hablo en esta campaña, y allí nos pasa con todo, ¿cómo andás Martín? Sí, en la tercera. ¿En la tercera? Pero viste, es tan repetido que es como que uno digo, ¿qué le pregunto ahora? ¿Vos creés que yo pregunte realmente? La verdad que debe haber sido el lugar que más vine, tres veces no había, la verdad que no participé demasiado en los medios durante la campaña, creo que por ahí un poco... ¿Es una crítica para nosotros? No, no, si estoy diciendo que es una de las cuales más vine, no a tu programa, Daniel, pero sí vine creo que un par de veces con Jorge los sábados, acompañando un poco esto, acompañando a los que sí son candidatos, y un poco enganchando con lo que vos decías, no sé si es desventaja o ventaja en cuanto a la campaña, ser parte o tener la posibilidad de estar en el departamento ejecutivo, lo que sí es una gran responsabilidad, no solo en la campaña, es una gran responsabilidad desde el momento que en diciembre del 2015 o en octubre del 2015 la gente decidió que había que dar una vuelta de página y había que conformar una manera diferente de hacer política, más allá de las ideologías, más allá de los partidos que integran el gobierno, creo que lo que la gente dijo basta a partir de diciembre o de octubre del 2015 es a una forma de hacer política, y esto es transversal, no es solamente una cosa que es un activo solo de que cambiemos, y para nosotros también es una ilusión el hecho de que venga una nueva generación a la política, no solo generacionalmente por las edades, digo generación en cuanto a pensar distinto a la política, y la verdad que nosotros lo vivimos con esa tranquilidad, también enganchando un poquito con la otra pregunta que hacías, ¿cómo vivimos el final de la campaña? Con mucha tranquilidad, con la tranquilidad de saber que estamos haciendo lo correcto, de saber que le estamos diciendo la verdad a la gente, de saber que no estamos haciendo nada distinto porque haya una campaña electoral el domingo que viene, de saber que las cosas que planteamos las cumplimos, y esta tranquilidad creo que contrasta un poco con las... yo la verdad que escuché dos fragmentos nada más de las dos notas anteriores, la verdad que yo los veo sin la tranquilidad, veo un ex intendente ofuscado diciendo cualquier cosa, veo a Peteco Morales también enojado, saliendo a decir cosas que no dijo durante todo este tiempo, y yo tengo la ilusión de que eso se termine, quiero decir, no que se termine la oposición, quiero que la oposición también haga este cambio, yo creo que hay valores muy grandes dentro de la oposición, que no lo representan obviamente ni Carosis ni Peteco Morales, yo no tengo... ni siquiera, casi que ni siquiera los conozco, por ejemplo a Santiago de Rossi y a Juan Ramos, pero me parece que son chicos que vienen a plantear una nueva generación de la política, en este sentido, en pensar la política distinta, yo con Roy y la cabane por ejemplo, hemos tenido muchas coincidencias, él tomó un camino más ideologizado, puede estar de acuerdo en algunas cosas, en otras seguramente no, pero lo veo en una nueva, o en una postura diferente, que no la veo ni en Carosis ni en Peteco Morales, y yo creo que la gente, este domingo, si no elige la opción de Cambiemos, creo que debe buscar alguna de esas opciones, no la de volver al pasado, de Carosis diciendo cualquier pavada hace un ratito, de Peteco enojado, creo que hay que buscar una nueva forma, porque nos merecemos, los argentinos y los balagrenses, una política más tranquila. Me mataste una pregunta, porque te iba a preguntar qué sector de la oposición está más, no sé si más cerca o más fin, o que ustedes ven con mejores ojos, y me lo terminé de contestar. Pero bueno. Yo no hablo, Jorge, en esto no hago una exaltación de que ellos van a acompañarnos a nosotros, sino todo lo contrario, yo creo que pueden ser... No, vos hablaste de lo metodológico. De lo metodológico. Creo que pueden ser opositores tan firmes en cuanto a los conceptos como los otros, pero de otra forma. Entonces, yo digo, creo que los argentinos queremos superar esta forma de Carosis volviendo a hablar de las cosas de hace... A ver, lo que no pudo hacer en 24 años, lo quiere hacer ahora del Consejo Liberante, que le deje lugar a los que vienen atrás, quejándose recién de si le ponen uno adelante o uno atrás, si vamos a hablar nosotros antes o después que él. No pasa por ahí la política. No pasa por ahí. Carosi no se da cuenta que cambió. Se terminó eso. La gente no va a votar porque yo estuve antes que Carosi y voy después que mí. No pasa por ahí. Hay una nueva política porque el país cambió. El mundo cambió. Y Carosi no se enteró. Juliano, todas estas circunstancias de que vive la oposición tan atomizada y con un gobierno que aún por lo menos en lo que dicen las escuentas a nivel nacional, todavía tiene una aceptación importante en la gente que hace que por lo menos las encuestas últimas le den a favor. ¿Eso ayuda también a que ustedes acá en Valadero se tomen un doble compromiso? Por supuesto. Por supuesto. Yo creo que ahí la ayuda también es mutua. A nosotros nos ayuda muchísimo. Te pregunto esto, disculpame, para ponerte un bocadillo, porque seguramente una cosa es la política local, pero que sin ninguna duda tiene una pata provincial y nacional. Y por ahí, porque es lo que pueda suceder, puede haber gente que pueda estar de acuerdo con el trabajo que está haciendo Fernanda en Valadero y no estar de acuerdo con la política del gobierno de Macri. O al revés. Es una posibilidad, se puede dar, hay mucha gente que lo hace, pero creo que el gobierno nacional y el gobierno provincial y el gobierno local, que vamos a ser ganadores en los tres aspectos. ¿Cómo fueron los votos de la última relación provincia-nación y similares? En Valadero ganó... Ganó Bullrich. Ganó Rosana Martín en lo local, ganó a nivel seccional cambiemos y a nivel provincial-nacional... ¿Pero muchas diferencias? No, casi lo mismo. Casi lo mismo. Nosotros sacamos un poquito más, es bastante lógico cuando hay un gobierno local como el nuestro que tiene esta impronta y esta posibilidad de expresar lo que a mucha gente le gusta, pero no hubo gran diferencia. Que no se dio en el 2011. Que no se dio en el 2011. Por eso yo creo que la ayuda es mutua. Con el arrastre de Cristina de un 50 y pico por ciento de votos en ese momento. Sí. No, me quedé pegado con la del 2013, con la de Maza. Claro. Que tampoco se dio. Que tampoco se dio. En el 2011 hubo casi 15 puntos de diferencia. Por eso yo creo que la gente, como dice Martín, lo que vota es una forma de hacer política. Cambiemos lo que vino a darle es cambiar la parte cultural de la política. Me parece que la política se tiene que calmar, tiene que bajar al llano y dejar de creerse que son los políticos los dueños de los votos, los políticos los dueños de la ciudad, de la provincia o del propio país. De hacer lo que se quiere, de tratar el periodismo como se quiere. Me parece que la gente ya viene votando desde hace algunos años distinto a lo que piensan, como piensa Carosi o como piensa Peteco Morales, que tiene una política mucho más violenta. Y a nivel local creo que también nosotros, como digo, la ayuda mutua porque cambiemos en Varadero. Existe antes que cambiemos a nivel provincial y nacional. Acá en el verano del 2015 Martín con Fernanda fueron grandes artífices de crear Cambiemos antes de la convención de Guayabaychú, antes de que Lilita diga me adhiero a Cambiemos. Juntando fuerzas la coalición cívica con Martín Cárdenas, juntando a Fernanda que venía del GEM de Margarita Stolviser, juntando al PRO. Por eso creo que es cambiar la forma de hacer la política. Creo que por más que tengamos ideologías en algún aspecto diferente que van a seguir existiendo, yo no voy a dejar de ser radical, ni los que son duros del PRO no van a dejar de ser del PRO. O los propios peronistas, que hay también dentro de Cambiemos, no van a dejar de ser peronistas. Pero me parece que hay una forma de hacer política, hay una forma de pensar las ciudades, la provincia o el país, que sí nos una a todos. Que es decirle la verdad a la gente, decirle que cuando no se pueda realizar una obra o un arreglo, no se puede realizar, pero le va a tocar planificar en serio tener un proyecto de ciudad, tener un proyecto de provincia. Y creo que eso es lo que le interesa a la gente. Me parece que se terminaron los discursos apocalípticos de Cristina o de Carosi, de que si no son ellos nadie puede gobernar, de que una ciudad es inviable. Acá la realidad es que el discurso de las ciudades son inviables es el discurso para tratar de salvarse por los malos gobiernos. Si la plata del Estado, a veces en un municipio o en una provincia o en el país, para todas las cosas que hay que hacer, la verdad que a veces no alcanza, porque es la realidad. Pero si no se robara, si no se malgastara, o si no le diera lo mismo al funcionario que tiene que llevar adelante ese dinero, que es el dinero de todos los ciudadanos, si no le diera lo mismo hacer lo que quiere, sería mucho más redituable para toda la ciudadanía. Y eso me parece que es lo que le vino a dar Cambiemos a la ciudad, a la provincia y al país, con Fernanda, con María Eugenia y con Mauricio. Creo que es la gran fortaleza de Cambiemos. Y la gente se está dando cuenta de eso. Nos pasa mucho a veces a nosotros que nos dicen en el 2015 no los voté porque tenía un concepto de ustedes, tenía miedo. Y la verdad que pienso diferente a muchísimas cosas, pero vinieron, me dijeron que en seis meses no iba a estar algo que en un año lo iban a poder hacer y cumplieron. Cuando parecía que se caía una obra, dieron la cara, dieron la conferencia de prensa, se le plantaron a la empresa y la empresa tuvo que bajar el nivel y la obra volvió a resurgir. Con el tema de la educación, ahora mi hijo va a poder hacer de jardín hasta un título universitario, va a poder quedarse en Varadero, el CBC. Te paro un cachito porque si no la vamos a dejar afuera a Fernanda. Hablan de Marqués. Creo que es un gran aporte para que Fernanda, que es el tema de la educación. Déjame aportar esto, que los que no hacíamos política antes y sí teníamos un corazón político, este grupo y esta forma de hacer política nos invitó a participar. Bueno, yo te iba a preguntar justamente qué pasaba con, sin por supuesto hacer un comentario machista ni de eufemismo, pero digo, Fernanda le ha dado un lugar a la mujer preponderante dentro de la lista, digo que Rosana hoy encabeza la lista de concejales, ella dirige el Poder Ejecutivo local, digo, ¿vos lo sentís de esa forma? Yo la verdad que, bueno, aparte de la normativa que hay que tiene que haber mujeres y debemos estar, siento que esta forma de gobernar y esta forma de hacer política nos invita a las mujeres de otra manera a participar. A veces nos quedamos renegando en nuestra casa o con nuestros compañeros de trabajo. Te cuento particularmente lo que me pasa a mí. Yo siempre fui radical y la verdad que me habían invitado en otras oportunidades a ser parte, pero no lo sentía. Y cuando dije, esto no me gusta más, no lo puedo soportar más y quiero involucrarme y quiero ser parte, fue en el 2015 que, bueno, voy en la lista, estaba en la lista como concejal y cuando se conformó la lista ahora, por supuesto que los chicos me volvieron a invitar a ser parte y en este acuerdo yo me sentí más cómoda siendo parte del consejo escolar por una trayectoria, por mi formación, porque es un espacio que conozco más y que además es un poco lo que más miro, Danilo. La verdad que para mí es un orgullo esto que está pasando en Varadero a nivel educación. Hoy me comunicaba con un consejero escolar para preguntar cómo estaban los establecimientos con la tormenta que hubo anoche y la verdad que los consejeros ya se habían acercado a una escuela, por ejemplo, te digo, la escuela 4. La escuela 4, sí, sí. Se habían acercado, habían pensado y planificado la solución. Esa cercanía que tienen con las instituciones, las mejoras que hubo en el SAI, bueno, y lo que yo venía viendo desde el 2015 me siguió estimulando a ser parte de la lista. Fernando, te hago una pregunta porque mientras hacía tu locución me hacía un razonamiento. ¿Por qué crees que el consejo escolar, más allá de tener distintos partidos que lo integran, está un poco más afuera del debate político que es lo que es la política en sí? Porque vos viste que en consejos escolares yo de que tengo memoria en Varadero nunca hubo grandes cuestionamientos, siempre trabajaron integrado, más allá de quién lo presida y quiénes sean los partidos que lo componen. ¿Por qué se da otro ámbito? ¿O es que el ámbito mismo es parecido más allá de las ideas distintas? Y vos, no te olvides que nosotros compartimos con las personas que formamos distintas listas, compartimos nuestros espacios de trabajo. Así que, a diario tenemos estas dificultades o discusiones, pero las sabemos llevar, no quiero decir que el resto no las sepa llevar, pero el consejo escolar es un lugar donde se trabaja por las escuelas y se deja a veces de lado lo político. Y ese es un cuestionamiento que también nos hacemos nosotros para adentro cuando decimos llegan los consejeros escolares a ser parte del consejo y se olvidan que son políticos. No, la verdad que se sigue trabajando para el partido en el que fue parte, pero no se trabaja desde ese lugar a ver de discusión para el afuera. Hay menos egoísmo. No sé si hay menos egoísmo, tal vez haya menos comunicación para el afuera. Yo creo que las dificultades están, que las diferencias están, pero las salvan muy bien. Ellos se ven la cara todos los días seis, siete, ocho horas en un lugar como este. Yo voy a hacer... Ojo. Voy a contradecir un dicho. Viste que dicen que el hábito hace al monje. Yo digo que los monjes hacen muchas veces al lugar y en esto creo que las personas hacen también al funcionamiento de las instituciones y eso es lo que yo planteaba hace un rato. Creo que tiene que venir una generación nueva en este sentido para que se pueda pasar eso. Yo personalmente tengo... Casi que convivo con el Consejo Deliberante, no con los... con los propios como pueden decir, sino con todos. Y la verdad es que salvo algunas excepciones yo veo que ha cambiado mucho lo que tiene que ver con la relación. Hoy no se ve en algunas cosas que se veían antes cuando yo fui concejal por primera vez. Y yo creo que esto también es una... Los políticos o los que nos toca ocupar cargos no nacemos en un repollo. Somos el resultado de lo que la gente decide. Disculpame, ¿a qué referís cuando hablás de la relación de antes y ahora? No, digo que cuando yo ingresé en el Consejo Deliberante yo siempre cuento algo que para mí expresó la relación que tenía el bloque mayoritario en ese momento y el Poder Ejecutivo con los concejales que veníamos. Lo voy a contar ahora lo voy a contar al aire cosa que creo que no sé si alguna vez lo conté al aire y se lo cuento siempre en la intimidad. Yo cuando fui concejal por primera vez en el 2007 después de casi haber ganado la elección con Claudio Maroli bueno Martín y muchos otros en su momento ingresamos al Consejo Nano Abogado y yo como representantes de la oposición en ese momento. El carosismo en ese momento tenía 10 de 14 una cosa así. Llegamos a la primera reunión de comisión nos sentamos y no me acuerdo cuál era el tema y empezamos a querer plantear algo y en su momento quien era el presidente del Consejo Deliberante representante del carosismo en ese momento en la presidencia del Consejo Deliberante que era el doctor Julián Gómez nosotros intentábamos meter bocadillos poner y en un momento me corté y me dice para, para, para yo te voy a decir una cosa acá dice nosotros somos los que decidimos y usted dice agua y ajo yo digo lo miré y digo por dice ustedes tienen que esperar y se tienen que aguantarse y a joderse eso era el Consejo Deliberante en su momento y a eso me refiero yo creo que hoy desde la impronta que le damos desde la relación que tiene la fuerza mayoritaria que es cambiamos desde la presidencia Martín desde la relación que tiene el bloque con el resto la relación personal que yo tengo con los concejales yo bueno lo puede contar Luciana la relación que tengo con Daniel con Guillermo Olivieri con Tito Sanzio con Bruno con los concejales de la oposición yo alguna vez o muchas veces termino la sesión del Consejo Deliberante y como yo soy un poco un fanático de la política y me gusta seguir voy a cenar con ellos bueno pero sabés qué disculpame que te corte Martín te pregunté eso recién porque yo viví una experiencia parecida cuando yo estuve en el Consejo nosotros realmente nos dábamos con achitiza pero salíamos de ahí y éramos la misma amistad y el mismo conocimiento de la persona común que nos encontrábamos en el café y en el bar y con Jorge Cacé con Jorge Deppler con Hugo Ochoa nos íbamos a Esportivo a tomar un café y a seguir hablando de política pero no eso marcando el camino y muchos muchos de los que estuvieron en esa época también Daniel por ejemplo siempre resalta que hubo en un momento un quiebre de esa relación que ustedes tenían más allá de a ver y yo siempre lo digo uno no deja por tener una buena relación personal y buscar mejores acuerdos para la ciudad las ideologías de lado o las convicciones de lado a ver yo después de eso voy y discuto con ellos cada vez que me llaman para explicar algún proyecto alguna resolución algún convenio alguna licitación voy me siento y defiendo obviamente lo que tenemos que defender y ellos defenderán lo suyo pero bueno yo creo que se necesita para que haya esa misma relación esto que yo planteo y yo la verdad que no voy a no voy a ser una no voy a decir que pasa que va a explotar el mundo como dice Carosi si no pasa tal cosa pero yo digo la verdad es que creo que algunos nos quieren tironear para el pasado y otros estamos planteando que queremos seguir para adelante y yo creo que el domingo la gente lo que tiene que pensar es que Varadero quiere más allá de quien lo gobierne que provincia de Buenos Aires quiere si quiere una provincia de Buenos Aires con María Eugenia viera la cabeza o con Sione Alívar Fernández si quiere un gobierno nacional que lo encabece Macri con todo su gabinete o lo quiere sentado de nuevo debido quiere un Varadero con los que estamos ahora o con los que estaban antes no voy a hacer nombres todo el mundo sabe quiénes son los que estaban antes y saben quiénes son los que estamos ahora la verdad que nosotros seguramente pero seguramente de todas las horas y todas las decisiones que tomamos nos equivocamos todos los días un montón de veces ahora cuando nos equivocamos venimos damos la cara y decimos nos equivocamos pasa esto esto va a pasar o esto no va a pasar yo creo que la decisión fundamental que viene el domingo que viene es vamos para adelante o nos tironean de nuevo por el pasado si yo creo puntualmente a lo que dice Martín sumarle de que los varadenses se han acostumbrado nos hemos acostumbrado a la sana costumbre de escuchar el ruido de la máquina en la esquina de nuestra casa de que te pongan el rap de tener el acceso pavimentado nos hemos acostumbrado a la sana costumbre de que ha llegado el progreso verdaderamente a nuestra ciudad y yo creo que ante eso no vamos a renunciar creo que el varadense no va a renunciar a eso y me parece que sumándole a lo que dice Martín estamos trabajando día a día somos conscientes de que faltan muchas cosas pero también estamos conscientes de que todos los días damos un paso hacia adelante jamás pensamos en detenernos o mirar hacia atrás damos un paso hacia adelante y creo que este trabajo que se viene realizando en conjunto entre todo el departamento ejecutivo nuestros consejeros escolares nuestros concejales se va a ver reflejado este domingo y nosotros en realidad le estamos entregando a la ciudadanía una lista de concejales y consejeros escolares excepcional en donde no he visto en otra fuerza política que se ponga en consideración este domingo de la gente donde haya cuatro integrantes de un mismo equipo hablando en el mismo idioma y buscando un mismo horizonte estamos acostumbrados a los liderazgos a que uno solo abre y los más obedecemos y aquí está sentado el candidato a segundo concejal a sexto concejal la segunda consejera escolar y el secretario de gobierno los cuatro hablamos en el mismo idioma porque todo el equipo sabe hacia donde vamos todo el equipo sabe que ficha tiene que mover quién juega cada partido pero lo hacemos pensando en el equipo y en la totalidad del movimiento me mataste te iba a preguntar si vas a ir siendo presidente del consejo del liberante bueno era la pregunta que todos estábamos esperando ¿no? para poder hacerlo me va a decir porque no ha tenido un rol me va a decir que eso lo van a decidir el equipo ya me la contestó sí, sí, no pero a ver además creo que Martín Genú ha dicho algunas cosas no ha sido para nada fácil luego de tantos años de otro oficialismo ocupar la presencia del consejo con todo lo que eso involucra y con teniendo por ahí concejales de la oposición ahora con tanta experiencia y que conocen todos los los rincones de la política pero creo que hemos hecho un buen trabajo de la presidencia y ha hecho un buen trabajo del bloque de Cambiemos porque hemos dado respuesta a todas las herramientas y todas las necesidades que el departamento ejecutivo solicitaba con respecto a poder realizar este progreso a ver es mérito absoluto de Fernando Antoni Geviti y de su secretario la gestión y la ejecución o la planificación de cada uno de los proyectos y también es mérito del bloque de concejales de Cambiemos que entendió que su aporte también era necesario para que esos proyectos se puedan ejecutar por eso yo digo que el domingo ponemos en juego continuar con esta sana costumbre a la que nos hemos acostumbrado valga la redundancia de seguir a esta velocidad mejorando y profundizando el cambio embaradero o volver al pasado ¿Vas a ser presidente del consejo? Va a depender del equipo Yo creo que hay algo un poco para lo de creo que son discusiones que vienen para nosotros para adelante pero realmente esto de no es un eslogan esto de que trabajamos y funcionamos como tal el lugar que ocupa cada uno quizás no sea el lugar que más le guste o el que le convenga más sino que el lugar que ocupamos cada uno es el lugar donde más nos necesitan entonces si a Martín lo necesitamos en la presidencia del consejo del liberante aunque él se quiera ir se tendrá que quedar el equipo le pedirá que se quede y él tendrá que quedarse si Fernanda tiene que asumir un rol lo asumirá si hay otro concejal que está en la lista de concejal y si tiene que asumir otro rol lo asumirá yo fui candidato concejal y me tocó me pidieron que tome este lugar y bueno y lo hice a pesar de que no era lo que más me convenía en ninguno de los aspectos en los cuales uno se pueda plantear hacer política y sin embargo lo asumí Fernanda en su momento cuando era diputada le pedimos que asuma el rol de venir a encabezar la lista de concejales y después hacer candidato intendente y lo hizo realmente creo que a ninguno de nosotros nos importa demasiado cuál es el lugar si no nos importa cuál es el camino chicos terminamos acá el último mensaje para la gente no creo que estoy totalmente convencido que la gente este domingo nos va a acompañar vamos a sacar mayor cantidad de votos de lo que fue las PASO seguramente ¿cuánto es la expectativa? números se están hablando mucho hay diferentes encuestas la realidad es que vamos a sacar más que las PASO seguramente no sé cuánto más escuché ahí alguna llegado a 9000 puede ser puede ser menos puede ser más ojalá saquemos la mayor cantidad posible pero vamos a aumentar ¿cómo pensás que va a ser la conformación del consejo del consejo en cuanto a los que van a tomar bancas el domingo? y dadas las PASO con el resultado de las PASO es 4 cambiemos 2 caros y 2 el proyecto familiar de Morales si sacamos más votos podemos llegar a meter 5 cambiemos 2 caros y 1 Morales o si Juan Ramos suma su cantidad de votos puede ser 5 4 2 2 y 1 2 y 1 5 2 y 1 hay diferencias voy a decir una verdad de Perorullo va a depender de la gente nosotros tenemos una gran expectativa porque creemos que como lo venimos charlando en todo este tramo de la entrevista estamos convencidos que la gente quiere un cambio más allá de que el cambio lo exprese cambiemos o lo exprese otro espacio y la verdad que si la gente con su voto expresa lo que nos dice si la gente con su voto termina consolidando esto de que viene una política distinta que viene algo más relajado y algo más pensado para adelante creo que nos va a ir muy bien a nosotros y la verdad que es lo que necesitamos como decía Martín todo esto que venimos haciendo se consolida con un apoyo del Consejo Liberante así que está de más que lo digamos pero le pedimos a la gente que acompañe la lista de Rosana de Martín que es la lista del gobierno que es la lista que representa a Fernando Antonín Jevich y creemos que vamos a seguir creemos no estamos seguros que vamos a seguir por el mismo camino diciéndole la verdad cumpliendo lo que prometemos y pensando la política de este lugar Fernanda yo bueno invito a todos especialmente a los chicos que no tienen la obligación de votar a los chicos entre 16 y 18 años que vean todas las oportunidades que les brinda Varadero ahora los invito a votar y que el domingo sea un día de auténtica democracia en paz y en respeto bien Martín yo primero le pido perdón a la gente por todos estos días de campaña que no han escuchado tanto y segundo les pido que voten por el futuro de sus hijos y de sus nietos creo que nosotros representamos esa alternativa somos un gobierno que llegó para diagnosticar los problemas para planificarlos y para ejecutarlos pensando en una en una solución que dure en el tiempo por eso creo que representamos el futuro este 22 boleta entera de cambiemos para acompañar el desarrollo de nuestra ciudad de nuestra provincia y nuestro país gracias chico y suerte para el domingo los vamos a estar convocando el domingo desde las 8 vamos a estar aquí y bueno allí vamos a tener en la sede de cambiemos también nuestro móvil que va a estar trabajando bueno muchas gracias por la invitación y los esperamos Martín Llenue secretario de gobierno Martín Cárdenas Juliano Peroroso los integrantes de la lista de concejales y Fernanda de la sala la candidata a consejera escolar podemos decir a las 12 34 minutos que finaliza la campaña pero además que hemos hablado con todos los sectores políticos no quedó uno solo por hablar y con todas con todas mujeres también con mujeres no sé mañana el sábado qué sé yo hasta el domingo a las 10 de la noche gracias Danilo gracias por darme este espacio para compartir para sentirme que uno todavía está dentro de la política sin estarlo pero esto me saca un poco las ganas de la política que hubo en su momento y que uno la sigue sintiendo como propia pero bueno hoy desde otro punto de vista tratando de que la gente conozca a los candidatos y uno tratando de llegar a todos porque no tenemos interés en particular para con nadie y el domingo los esperamos los esperamos estamos trabajando con el grupo de chicos que trabajamos en las PASOS y hoy le pedía o ayer que ojalá a las 10 de la noche del domingo podamos decir tarea cumplida y festejar de la forma que lo festejaron aquel domingo de agosto que después de tantos años de transmisiones fue la primera vez que sentí un grupo tan lindo como el que tuvimos y además en este domingo que vamos a tener la particularidad de trabajar con otros medios colegas que se van a sumar a la transmisión en conjunto que vamos a hacer a partir de las 6 de la tarde así que eso también habla de la independencia que tiene la radio pero sobre todo y también el profesionalismo que la gente sabe que le vamos a poner gracias Danilo gracias por este momento y nos estamos viendo entonces el domingo pausa y vamos al panorama ya de noticias del mediodía y la mejor consiglia